¿Ha llegado la hora de hacer algo o nos quedamos sin pueblo? Pedro Rosselló fue gobernador hace 20 años en Puerto Rico, ¿verdad? Y yo creo que esa página se pasó hoy. Pero lo que simplemente, definitivamente no se le puede tolerar es decir que no se ha sido justo con las clases no privilegiadas en Puerto Rico porque si alguien ha estado consciente de que hay que llevar, proteger y devolver la salud a Puerto Rico, ha sido esta administración. Si alguien ha llevado la oportunidad de tener una vivienda en estos momentos dificilísimos, ha sido esta administración. Pero no le voy a permitir que venga con esas frases a hacerle campaña al Partido Popular Democrático. Definitivamente, eso no se lo voy a permitir. Con el corazón saber que se puede.